Suena Con estas chilenas saludamos a todos los amigos de Oaxaca y Guerrero Y a nuevo paisano Puro sabor Y andale chaparrita Vamos a bailar mija Y eso Música Y que siga sonando La música mi especa Mi copita checo Y eso es Música Música Y nada para todos los amigos Que se encuentran lejos de su tierra Y no llores Nomás bailale Sabor, sabor Música 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 Música